Ahí está, vámonos, después del toro, al escenario sube Gavino y su banda chica. Vamos a ver, Chicago, California, Norte Carolina, Nueva York y Texas. Maldito va a hacer las hazañas, ese gol de Caucingo. Vamos a ver, en el caso, grande escuelas, uno de los tinetes más rápidos. ¡Hay que acercárselos, acercadito! ¡Ai no tiene fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Maldito, Caucingo! ¡Maldito, Caucingo! ¡Maldito, Caucingo! ¡Maldito, Caucingo! ¡Maldito, Caucingo! ¡Maldito, Caucingo! ¡Cepeasta te detrun white! ¡Cepeasta te detrun mata ecosistema! ¡La segunda torre! ¡Babamos la Latérnia! ¡El segundo Master Мугlin! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!